La novia de América que literalmente hace todo bien, Emma Stone es una fuerza a tener en cuenta. La chica está en lo más alto de su carrera después de ganar el Globo de Oro y el Oscar por su papel en la exitosa película del año La La Land. Y por eso queremos saber todo lo que hay que saber sobre Emma. Así que sin más preámbulos, aquí tenemos 11 cosas que tal vez no sabían sobre Emma Stone. Número 1, ¿Quién diría que a la Oscarizada actriz también le fascinan otras estrellas del cine como al resto de Los Mortales? Bueno, le encantan Dan Keaton, el creador de Saturday Night Live, Lorne Michaels y naturalmente Tom Hanks. Los adora tanto que la joven admitió que lloró delante de todos ellos cuando los conoció en persona. Número 2, Emma también es conocida por su icónico pelo rojo, pero ¿Sabían ustedes que no es su color natural? Ella es rubia. Entonces, ¿Cómo es que se convirtió en pelirroja? Bueno, Judd Apatow sugirió que se lo tiñera de rojo para su papel en Superbad junto a Jonah Hill. A la actriz le gustó tanto el rojo que decidió conservarlo. Y le queda muy bien. Número 3, a pesar de ser una estrella, Emma también tiene algunos malos hábitos. Uno de ellos es que se chupó el dedo hasta que tenía 11 añitos de edad. Emma, en algo nos parecemos. Número 4, ¿Se han preguntado alguna vez lo que comen las superestrellas como Emma? Bueno, ¿Comen langosta cada noche? Tal vez, pero Emma no. Sus platos favoritos son papas fritas y coles de Bruselas. Y lo que menos le gusta, pues vean esto. Uh, beets and anything with mayonnaise. Número 5, ¿Y qué hay de las fobias? Todas las tenemos, ¿verdad? ¿Cuál es el mayor temor de Emma? Bueno, ella tiene un miedo enorme de que la levanten en el aire, ya que se rompió los dos brazos cuando era pequeña después de que la lanzaran por los aires. Uh, bueno, seguro que Emma mantendrá ambos pies firmes en la tierra. Número 6, antes del brillo y glamour de ser una ganadora del Globo de Oro y del Oscar, Emma tuvo un primer trabajo bastante interesante. Elaboraba galletas y golosinas para perro en una empresa canina. Apuesto a que no podrían haberlo adivinado, ¿verdad? Mi primer trabajo actual en Hollywood, proper, fue trabajar en el Tres Dog Bakery en el mercado de agricultores. Número 7, ok, ya basta de temas superficiales, pasemos a algo más jugoso. Emma Stone confesó en el video de 73 preguntas de Vogue ¿Con quién le hubiera encantado filmar una escena amorosa y dónde? Bueno, su respuesta con Marlon Brando y Frente al Océano. ¡Qué romántico! Número 8, cuando se trata de consejos, a Emma le han asesorado muchas veces, pero ¿cuál fue el mejor consejo que recibió? Vivir día a día, simple, dulce y directo. El único consejo que se hubiera dado a sí misma en su adolescencia es tener más cuidado con el autobronceadón. Número 9, algo que sabemos absolutamente sobre Emma es que es dulce y amistosa. Para alguien que es tan amigable, no creerían que es un desastre respondiendo los mensajes de texto, pero me temo que es así. Emma Stone es un fantasma. La actriz admite que es horrible a la hora de enviar mensajes de texto a la gente, pero bueno, la perdonamos, tienes mucho que hacer. I gotta do what I gotta do, you know? Número 10, puede que algunos de ustedes sepan que el nombre de nacimiento de Emma es realmente Emily, pero apuesto a que no sabían que por un tiempo su nombre artístico fue Riley Stone. Ya había una actriz con el nombre de Emily Stone en SAG, así que a los 16 años creyó que Riley podría ser mejor. Me alegro de que se quedara con el nombre de Emma. Número 11, pero creo que lo que más me gusta de Emma Stone es lo real que se mostró con nosotros durante su discurso en los SAG Awards. La joven admitió que es insegura. Cuando ganó, dio las gracias a las compañeras nominadas en su categoría y al darse cuenta de que el teleprompter le indicaba que terminara su discurso, dijo lo siguiente. ¿Quién hubiera pensado que una persona tan exitosa y hermosa también fuera insegura? Bueno, esto tan solo nos demuestra que Emma es alguien con quien podemos vernos reflejados. Ahora que han aprendido 11 cosas que quizás no sabían de Emma Stone, ¿cuál les sorprendió más? Arroba Vivian Fabiola B es mi Instagram y Twitter. Lo pueden dejar aquí también debajo. Y después hagan clic aquí para los momentos más adorables de Ryan Reynolds con su esposa Blake Lively. Suscríbete a Clevver TV y nos vemos pronto.